Son puras muñequitas con victorias Y cremo viendo el puri puri como riri Bien friki, la party va a empezar Sabachi, Fendi, también los bikinis Doraron que yo las prefiero Bichi, las Barbies ya no quieren bajar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Fue, esa, regia viejo Atropeo, como siempre a la verga viejo Las Barbies locas se ponen bien trippy Faldita corta, la morra bien pretty She's showing her titties Son puras muñequitas con victorias Si cremo viendo el puri puri como riri Bien friki, la party va a empezar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Blacos en mi troca retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Un droga que he vendido Mami, soy bandido, te gusta mi estilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!